¡Hola, mamis! ¿Cómo están? Oye, cuando tu peque se enoja, ¿qué hace? Grita, llora, se tira al suelo, te dice ¡Mamá, ya no te quiero! O, me voy a ir con mi abuelita. Cuando pasa esto, ¿tú qué haces? En este video te voy a recomendar 5 cuentas que te ayudarán a manejar ese terrible enojo y berrinches. ¡Acompáñame! Vamos a empezar con este que se llama Vaya Rabieta. Este es un cuento que puedes leer para niños a partir de 2 años hasta 5 años. Y este cuento nos va a platicar la historia de un pequeño que le fue mal en el día y que se desquita con su papá. Pero esta es una grandiosa oportunidad para ver al enojo como fuera de tu peque. Es decir, el enojo es el culpable de que él haga cosas tremendas. No tu peque, el enojo. Y aquí la idea es que juntos planeen cosas para vencer a ese terrible enojo y que se vuelva chiquito y que nos pueda servir para lo que sirve el enojo. El siguiente cuento que te voy a recomendar es este, El libro enfadado. Este ya lo leímos. Búscalo entre los cuentos de los cuentos y netas de Mib. Bueno, este libro te va a dar estrategias a ti y a tu pequeño de qué hacer cuando los invada el enojo y se pongan rojos como tomates. Le va a enseñar a tu pequeño que puede darse un tiempo, un tiempo para respirar y pensar. Y que cuando ya haya pasado el enojo, se puede acercar a ti y tú vas a estar ahí para darle un beso y un abrazo. Es excelente también para pequeños a partir de los 2 años hasta los 5 años. El tercer cuento que te voy a recomendar es este, que se llama No es justo. Este es un cuento para niños más grandes a partir de 5 años. Este cuento nos va a narrar cosas muy chistosas que hacen enojar a tu pequeño, cosas que puedan pasar en el día a día y generalmente va a decir ¡No es justo! Aquí la idea es que tú lo cuentes de manera divertida y chistosa y que le preguntes a tu pequeño Oye, ¿te ha pasado? ¿A quién se parecerá este niño? Veremos, veremos, ¿quién sabe? Y que también platiquen de qué podrían hacer si sucede esto en casa o si le sucede a un amigo. Este libro es increíble para encontrar alternativas y solucionar el ¡No es justo! La cuarta alternativa es un cuento que se llama Fernando el Furioso. ¡Uy, qué miedo! Este libro también es para pequeños un poco más grandes a partir de 5 años a 8 años. En este cuento nos va a mostrar cómo el enojo, si no se controla y no se doma puede ser muy grande hasta transformarse en furia y cómo esta furia puede generar muchas consecuencias en su vida y en la vida de otros. Aquí la idea es que tú se lo cuentes de una manera sorprendente. ¡Oh! Que te sorprenda cada página que tú lees y que al final le preguntes Oye, ¿y qué pasó? ¿De dónde vino tanta furia? ¿Será justo que haya causado tantos destrozos? ¿Tú qué harías para ayudar a Fernando a que esa ira se vuelva pequeñita? Así es que este libro te va a servir muchísimo para dialogar con tu pequeño más grande. Y la última recomendación que te doy es este maravilloso libro que se llama Yo Soy Paz. Este es para cuando ya todo pasó. Cuando ya pasó el berrinche, el llanto, el no te quiero mamá y todas esas cosas que nos dicen. Bueno, pues haz de cuenta que ya tu niño está tranquilo. Hay algunos que niños se acercan y dicen mamá, ya estoy bien. Bueno, si tu pequeño ya está en paz, bueno, le puedes contar este cuento que nos sirve para enseñarle a respirar. ¡Ah! A calmarse, a relajarse y a saber que sus pensamientos lo pueden convertir en alguien muy enojado o simplemente calmarse como el libro enfadado. Este libro te lo recomiendo que lo leas cada que se enojen o bien para ir a dormir ya que incluye una meditación guiada. Recuerda que podemos enojarnos y no estar de acuerdo en muchas cosas, pero nunca dejaremos de querernos. ¡Hasta pronto! ¡Eh! Gracias por ver el video.